Una pierna que respiran Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente El día había comenzado entusiasmado y alento ¡Muy bien! ¡Pasapote! ¿A dónde vas por ahí, Juan Hilario? Con esa noche tan fea ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino ¡Anegadito! ¡Hombre, compa! El camino es lo de menos Lo importante es llegar a... Tengo dos antídotos Hacen lo que ni es cuidar Somos idénticos Aquí dejo sin avisar Tengo tranquilos Para los que ya no están Para los que están Y los que vienen Tengo dos antídotos Hacen lo que ni es cuidar Somos idénticos Aquí dejo sin avisar Tengo dos antídotos Para los que ya no están Para los que están Y los que vienen Un nómada sin rumbo La energía negativa Yo la derrumbo Con mis besuñas de cortero Me propuse a recorrer el continente entero Sin brújula, sin tiempo, sin agenda Inspirado por las leyendas Por historias empaquetadas en la...